Luego de una temporada complicada para el Toluca femenil, la directiva ha iniciado renovación del equipo y con ello viene incluido el nuevo director técnico que ya fue presentado y se trata de Gabriel el Mago Velasco, quien llega al equipo para hacerse cargo de Toluca a pelear por los primeros puestos, algo que en las últimas campañas no ha podido suceder y en la apertura 2021 se vio el claro ejemplo en donde nunca encontraron una línea para seguir para cumplir la mate. A través de las redes sociales el equipo escarlata hizo oficial la llegada del Mago y es que ya conoce la institución, fue parte del equipo del 2011 hasta el 2015. En lo que tiene que ver como fútbol femenil también se ha preparado para asumir el cargo, son 4 años como entrenador que espera poder aplicar en su nueva consigna que no será otra que medir al equipo a pelear por el título. Gabriel el Mago Velasco Gutiérrez tomará las riendas del conjunto de Toluca FC femenil para el clausura 2022, se lee en la presentación del estratega quien ya fue presentado y dijo algunas palabras esperanzando para el equipo y directiva que buscan en un salto de calidad para estar entre los más importantes de la Liga MX femenil a partir de la siguiente temporada. Primeramente me siento muy feliz al estar de vuelta, es algo que me ilusiona mucho, me encuentro con un club mejorado, una estructura y ahora con una responsabilidad muy importante dijo el Mago. La rama femenil de verdad que ha crecido mucho y se encamina a que siga creciendo todavía más y la proyección que vemos es buscar a Toluca en el mejor lugar posible agregó el director. Ahora el Vasco prepara la transformación de Toluca femenil iniciando con las jugadoras con las que podrá contar para el siguiente torneo, esto podrá mover muy poco pues el tiempo para el inicio del mismo es en unas semanas por lo que cambiar la plantilla no es algo recomendable, le tocará trabajar con las jugadoras que ya están y en el camino ir adecuando al once para lograr algo competitivo. Toluca está de vacaciones como uno de los equipos que no entraron a la liguilla de la Liga MX femenil, el club rompió filas luego del final de la fase regular, ahora solo se preparan para que pasen las semanas de vacaciones para iniciar con el proyecto nuevo. Podrían estar de regreso a los entrenamientos a partir de los primeros días del mes de diciembre como varios otros clubes que tampoco clasificaron a la fiesta grande. Gabriel Velasco tendrá que superar la marca de 18 puntos que Toluca hizo la temporada que está por terminar, sus números no fueron mejores con solo 5 victorias, 3 empates y 8 derrotas para culminar en el lugar número 12 que si bien tuvo hasta la última fecha peleando por un lugar en la liguilla ya no les alcanzó por su estilo bajo de juego. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like.